En la cadena de reciclado, el consumidor responsable es la pieza clave, pues sin su colaboración, separando antes de tirar a la basura y depositando los residuos de envases en los contenedores correspondientes, difícilmente podría completarse el ciclo. A la hora de consumir, toda la gente que compramos, tanto a nivel doméstico como a nivel empresa, tenemos una enorme responsabilidad porque luego todo eso, una vez usado, usado más tiempo o menos tiempo, se va a acabar convirtiendo en un residuo. En el caso del vidrio, la cadena del reciclado comienza y finaliza en un mismo punto, el depósito de los tarros, frascos o las botellas en los contenedores verdes de vidrio. Nosotros, igual que tenemos contenedores para la recogida selectiva del resto de residuos que se generan aquí, tenemos también iglus de vidrio repartidos por el campus. Entonces, estos iglus realmente están dando apoyo a la recogida selectiva, fundamentalmente de las cafeterías, que es donde se hace, pero si hay gente que lo genera en algún laboratorio, también lo puede llevar a ese iglú. Tenemos un gestor autorizado que lo recoge y lo valoriza en su planta. Con la finalidad de difundir entre la comunidad universitaria la importancia de reciclar los envases de vidrio e informar de sus beneficios para el medioambiente, la Generalitat Valenciana y Ecovidrio han puesto en marcha una campaña de concienciación ambiental. Lo que van a hacer es que van a venir con un escenario móvil y van a hacer magia de proximidad. Entonces, van a venir dos magos que harán magia con envases de vidrio y luego vienen dos educadores ambientales que concienciarán y repartirán material, barajas de cartas, marca páginas y otro material a todos los que participen en esta campaña. Además, en la caravana que trae, entra en un stand en el que podrán grabar vídeos con los que podrán participar en un concurso. Entonces, esos vídeos junto con los que trabajen en la campaña online formarán parte de todos esos vídeos, concursarán y se pueden ganar premios de 3.000, 2.000 y 1.500 euros. La caravana de los genios visitará el campus de Vera los próximos días 17, 19 y 21 de febrero. En el campus de Alcoy estará el 18 y en el campus de Gandía el 20. Toda la información, así como las bases del concurso de la campaña de concienciación ambiental sobre el reciclaje de los residuos de vidrio, podéis consultarla en la página de Facebook de la Unidad de Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València y en el Twitter, arroba ama upv.